dímelo mi gente espero que estén bien y aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de la taberna medieval así que sin más vamos a continuar ya que esto es un videito súper largo como pueden ver aquí ya yo tengo la verdad la base de lo que voy a hacer aquí también en esta parte también para pues adelantar lo que es el vídeo y entonces aquí vamos a hacer un cambio y vamos a aprovechar vamos a hacer esto antes que se nos olvide vamos a romper esta parte que está aquí esto también y esta parte la hice mal so vamos a cambiarla aquí rapidito rompen lo que acabo de romper ponen esto y aquí empatan luego vamos a hacer este cambio que este cambio y le ponemos vamos a ver rapidito exacto 1 y aquí vamos a poner 2 aquí cerramos luego vamos a poner esto porque es aquí rapidito para luego copiarlos los botamos y vamos a coger la escalera esto y el bloque completo que está acá ok vamos a poner aquí rapidito lo que es escalera rompemos esto ponemos aquí este bloque escalera acá porque hice este cambio pues porque no me no me gustó mucho como se estaba viendo son nada antes de verdad ya para no hacerlo lo último pues vamos a poner esto vamos a poner esto aquí rápido entonces ponemos esto aquí este esto es aquí va a ser la chimenea por lo tanto estamos acá la tengo aquí vamos a subir un poquito más sí porque si no se me olvida de tanta cosa que tengo que hacer luego esto vamos a poner escalera aquí rapidito y ahora ponemos esto ponemos esto vamos a ver que nos falta y luego vamos ahora con la chimenea ok la chimenea vamos a romper esto van a poner van a dejar estas dos escaleras 1 2 y aquí ponen el los ladrillos y vamos a subirlo no sé cómo explicarle vamos a subir los 1 2 3 4 y vamos a subir 4 los 3 4 con el que estaba puesto y con los bloques que teníamos acá vamos a botar esto rapidito copiamos este este y este ok vamos ponemos vamos a ver vamos a poner un bloque en el medio aquí ponen escalera revés escalera revés y en estas áreas también luego rompen el del medio ponen la pared de piedra esta y escalera normal entonces ya cuando tengan eso esto sería la chimenea entonces vamos a romper esto lo ponemos ahí ok ahora sí que sí entonces esto aquí lo vamos a rellenar de cristal y y concreto lo ponemos aquí y si quieren pueden ponerle cristal como ponerle cristal entonces vamos a poner vaya ahora la valla de la valla ya la tenía ponemos aquí aquí y por también podemos poner el botón aquí ya esto sería todo ahora se ve un poquito más linda entonces vamos en la parte de acá que esto va a ser como para para sembrar ponemos aquí madera entonces rompemos esto ponemos la madera de lado aquí igual luego vamos a poner vaya de madera oscura y la puerta también entonces vamos a poner las puertas lo que usé mal esto en el medio las puertas a los lados aquí aquí pone solamente la puerta entonces pongo esto y ya aquí lo que van a ponerla adentro sería eso lo podemos dejar así aquí sería este pongan las flores que ustedes quieran siempre en trigo se me olvidó zanahoria y todo lo que ustedes quieran pueden sembrarla ahí entonces vamos a ponerle esto aquí para darle dimensión lo ponemos acá acá y entonces ya cuando tengamos esto ya hicimos esta parte a la chimenea esto aquí también vamos a arreglarlo vamos a coger la escalera esto y un bloque completo ajá lo puse todo en el mismo sitio me quedó buena yo va ok entonces vamos a ver qué borramos vamos a borrar esta parte completa ponemos entonces aquí escalera ese perro me está dañando el vídeo pero pichén no sé si se escucha entonces ponemos escalera aquí la losa y luego del botón vamos a poner escalera aquí también luego del botón vamos a poner la losa abajo esto lo vamos a romper y aquí podemos ir ya subiendo de nuevo que sería esta parte aquí ponemos escalera podemos poner escalera así esto y continuamos con esto aquí podemos bajar aquí también y nos quedaría algo como esto pues tienen más como que su y baja no se ve tan igual entonces ya cuando tengamos esto vamos para la parte de atrás rapidito o mentira vamos para esta parte adelantarla y van a poner aquí como ven bloque de madera acá en esta esquina bloque así y dos acá entonces aquí le damos 1 2 3 3 de espacio y hacemos lo mismo que hicimos ahí ya ponemos este aquí y este entonces ya cuando tengamos esto vamos a ver esto va a ser improvisado simplemente hice la base vamos a poner como dije este es improvisado vamos a poner esto esto acá esto acá ok ahora se ve más bonito vamos a hacerlo de esta manera entonces aquí vamos a ver cómo hacerlo esto vamos a empatarlo desde ahora aquí vamos a ponerle este bloque ok perfecto perfecto nada vamos a dejarlo así o si no de esta manera mejor y aquí le ponemos esto lo subimos acá vamos a ver dónde se puede poner una escalera para darle forma yo creo que aquí y acá yo creo que con eso basta se ve bastante bonito ahí vamos a ponerle entonces ladrillo ladrillo por aquí y acá va a ser una puerta esto va a estar un bloque más de profundidad y nada vamos a ponerle aquí tierra y esto lo hacemos más bonito después entonces aquí nos deja el hueco de la puerta vamos a dejarlo ahí y aprovechamos y ponemos la puerta de esta acá nos falta el lado ahora es que me fijo vamos a poner ladrillo al lado y ya ponemos eso ahí y esto acá pues como les iba a decir no me gusta hacer vídeos largos por esta misma razón como que es un poquito complicado pero nada para eso estamos ustedes lo pidieron aquí lo tienen entonces aquí lo que vamos a hacer es añadirle en esta área 1 2 3 4 ok estoy como que deprisa no les estoy explicando bien en esta esquina dejando de espacio aquí y por ejemplo que de madera aquí entonces en esta otra esquina dejando de espacio acá y esto ahí lo suben cuatro bloques hacia arriba 1 2 3 4 1 2 3 4 empatan 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 aquí también vamos a darle lo que le dejamos siempre en el medio y empatamos acá ya cuando tengan esto vamos a poner también ladrillo aquí en el medio vamos a dejarlo para ponerle cristal perfecto aquí vamos a ponerle ladrillo y allá también ok ok entonces esta parte aquí va a ser como un balconcito le dejamos así le ponemos esto aquí igual acá y obviamente aquí también entonces vamos a ver vamos a ponerla aquí una valla para que se vea mucho más diferente y le ponemos esta trampilla entonces aquí vamos a ponerle madera de abeto para que se vea más oscura y combine más el color pegue más con este bloque de madera entonces ya teniendo esto vamos a añadirle el botoncito que no se me olvide no lo cogí ah lo rompí en serio lo cogemos aquí ok y lo ponemos acá vamos a verlo ahora nos falta esta parte aquí en esta esquina donde está la puerta vamos a poner tres despacio ponemos ahí tres despacio ponemos aquí tres despacio y hacemos esquina luego vamos a coger la escalera de ladrillo y vamos a hacer esto escalera de ladrillo aquí también ok aquí igual le ponemos escaleras así y empatamos de esta manera entonces aquí vamos a ver que podemos que bloque podemos poner creo que este me va a gustar ponemos aquí madera y rellenamos todo esto y esto va a ser como una terraza no sé si se puede decir terraza aquí vamos a poner verdad unas mesitas para comer y eso pero nada eso va a ser en el próximo tutorial si ustedes lo piden y le dan muchos likes recuerden darle like para entonces yo saber que les gustó y que quieren este video eso ya saben revienten ese botón de like ahí y además suscríbanse en los que no son suscritos porque muchas personas que ven mis videos pero no están suscritos al canal sobre aprovechen suscríbanse en que no se van a arrepentir entonces quedaría una me gustó mucho como quedó esto aquí muy bonito creo que esto se puede ver bien de esta manera vamos a ver mmm tentativo no se vamos a verlo como estaba vamos a ver si así se ve bien vamos a añadirle eso para que tenga dimensión pero como pueden ver así yo construyo siempre yo pongo y borro y si no queda bien ya lo quito para que añadan eso verdad en su forma de construir que van a ver el progreso ok vamos a hacer algo aquí vamos a añadir un bloque acá un bloque acá y dos aquí luego añadimos uno ahí uno acá y uno allá vamos a ponerle una escalera de abeto vamos a ponerla por aquí y lo vamos a poner en esta área entonces vamos a ver lo ponemos así o mejor vamos a poner esta parte así y aquí también vamos a ver cómo conectamos esto vamos a ponerle esto la puerta de abeto aquí la puerta de valla de abeto y aquí es que estoy un poquito confundido para ver cómo se ve bien ok vamos a añadirle aquí una escalera de abeto aquí igual o mejor aquí vamos a ponerle la losa y en esta parte se ve como que muy vacía vamos a ver si vamos a añadirle esto para que no se vea tan vacío entonces en esta parte todavía estoy confundido pero vamos a añadirle entonces esto una valla de abeto se la añadimos así aunque no me termina de convencer pero vamos a ver qué podemos hacer wow no pensé que iba a ser tan difícil vamos a ponerle entonces esto y aquí le ponemos la valla pienso que así se va a ver mejor ha hecho no me gusta para nada vamos a ver vamos a ver está muy sobresalido yo pienso vamos a romper esto entonces sin miedo y le empatamos de esta manera ahí y le ponemos las puertas no sea así me gusta vamos a dejarlo así entonces y se me olvidó añadirle esto y ahora sí entonces aquí vamos a hacer la puerta en esta área aquí lo cerramos y aquí vamos a buscar la puertita rápido y ahora sí que sí ahora sí nada lo dejamos así podemos también añadirle cristal en esta área para que no se vea tan vacío por ejemplo aquí y debes entrar luz en la parte de adentro y ahora sí que no se me ocurre más nada lo que voy a hacer es que voy a parar no parar este voy a decorar los alrededores y volvemos bueno ya lo adornamos un poquito por fuera les voy a enseñar como lo hice voy a poner esto por aquí ok mira aquí le añadí par de trigo zanahoria flores altas pequeña normal hojas y los rellené hace un poquito entonces aquí esto no es nada como que bien organizado simplemente empieza a romper y a poner bloques a lo loco hasta que queda algo así me entiende puse losa de piedra lisa que si esto que se me olvidó todo tipo de piedra perdón de bloque se pueden copiar aquí de los bloques que yo puse entonces este es un caminito se supone que esto lo sigo por ahí esta es la entrada principal le puse más hojitas aquí le puse trigo zanahorias también déjame ver que más le puse en esta parte por aquí como pueden ver rompí un poquito y aquí entra ya mismo vamos a hacer esta parte voy a seguir enseñándole alrededor aquí puse verdad como un mini laguito con arena por abajo y par de peces entonces aquí puse otro caminito más para allá y puse como que muchas hojas aquí como se fueran arbustos y eso se ve como que abandonado pelú y pues ese es el toque vamos a aprovechar y a poner la puerta aquí pero antes vamos a poner esto entonces aquí rellene todo el piso de piedra y no he hecho más nada dentro pero esto literalmente todo esto va a ser en el próximo video si ustedes lo piden así que dale like entonces vamos a ver que más aquí lo deje así peludo todo bien peludo y nada aquí vamos a añadirle esto para darle más forma vamos a añadirle una madera aquí otra madera acá aquí ponemos piedra pared de piedra pared de piedra y la valla y una valla aquí entonces aquí podemos añadir otra valla y el botón acá aquí vamos a ver aquí no lo añadiría vamos a dejarlo así entonces como ven le dan más forma vamos a ver acá acá yo sé que me faltó algo el botoncito aquí y entonces en esta parte no hicimos la puerta vamos a romper esto vamos a poner aquí esta madera la dejamos ponemos esta cosa como que se dice concreto y ponemos entonces la puerta entonces lo único que vamos a hacer ahora es rellenar la parte de adentro vamos a aprovechar y coger este bloque madera de abeto y la parte de acá vamos a rellenar la de abeto en el 1,2,3 y en el cuarto es que vamos a rellenarlo entonces cuando llegue en esta parte esta parte obviamente no es de cuatro bloques si no es más alto pues por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es que en esta parte de aquí vamos a rellenarlo y ya mismo les voy a enseñar cómo conectarlo con esto entonces cuando lleguen a esta parte de aquí vamos a a poner madera aquí vamos a hacer como si aquí hubiera una esquina la añadimos aquí entonces vamos a ver cómo se puede ver bonito esto vamos a coger este bloque de ladrillo esto lo rompemos aquí y ponemos ladrillo en esta área aquí en el medio vamos a un brinquecito vamos a poner madera aquí ok decidí ponerlo de esta manera simplemente le puse escaleras aquí de ladrillo igual acá y la madera es que al revés con los botones y esta trampilla aquí y ya lo dejé así entonces nada vamos a ponerle esto aquí aquí va a ir la fogata la fogata no es la chimenea y vamos a subir rápido para la parte de acá voy a romper esto para poder subir rápido entonces aquí vamos a romper esto esto también lo podemos romper esta parte aquí también la podemos romper esto lo dudo aunque mira vamos a ver ok no no se puede romper ponemos esto de nuevo esta parte sí vamos a ver si esto se puede romper no no se puede romper y esto sí esto esto no esto sí se puede romper este sí se puede romper también esto también esto no se puede romper esta es la parte de abajo que hicimos entonces nada esta sería que hay por acá ajá mira esto también se puede romper esto se puede romper y aquí vamos a poner esto solamente se estaba guiando no sé por qué qué rayos eh entonces aquí vamos a ponerle también madera recuerden 1,2,3 y en el cuarto es que lo ponen nada lo que les iba a decir también es que tiene eh les va a encantar si lo hacemos por dentro de verdad que va a quedar súper bonito yo estoy súper motivado para hacerlo pero obviamente voy a esperar por ustedes primero y esto también lo rompemos y nada les va a encantar yo ya yo tengo algo en mente de verdad que va a se la van a vivir porque va a caer súper duro entonces nada vamos a hacerlo así por dentro ya lo otro sería en el otro vídeo y vamos a ver por fuera si hay algo más bueno se me ocurrió esta parte aquí vamos a ver si se ve bien rompemos vamos a coger este bloque por si acaso no nos gusta ponemos esto aquí esto aquí esto de esta forma vamos a ponerla así entonces aquí volvemos a poner escalera al revés escalera aquí y ponemos esto vamos a ver si se ve bien se ve más o menos no me gusta tanto pero vamos a ver como se ve así ahora así me gusta un poquito más nada vamos a dejarlo así si a ustedes no les gusta y les gusta como estaba antes pues lo dejan como estaba y nada este sería el vídeo la taberna medieval me gustó mucho como quedó ustedes digan en los comentarios si les gustó vuelvo y digo dale like si quieres la parte de decoración por dentro con fogata mesa la barra con las habitaciones literalmente con todo desde ahora les digo que va a quedar el brutal sobreviviente ese botón de like suscríbete en el canal si te gusta el contenido y nada para que activa la campanita también para que les avise cuando suba un vídeo nuevo y nada corillo espero que les guste y hasta la próxima si te lo hagan te lo hagan se les gustó ahí te lo hagan a la casa que te lo hagan y es que te lo hagan y no te lo hagan todo el tiempo